¡Buenos días! Hay una gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está analizando. Empezamos con una bonita mañana caraqueña, con un poquito de nubes, un poquito de... No, sol sí no se ve, sol sí no se ve que va a salir el día de hoy. Porque todos estos días lo que ha hecho es lluvia, nieve, lluvia, con nieve. Te metiste en la cámara, ¿oíste? ¿Oíste, bello? Le diste como un beso, salió como un píxel de tu nariz. Pero bueno, empezamos nosotros con este subprograma, ni tan calmo ni con dos pelucas. Por 104.9 FM, la verdad de Venezuela. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de esta vía, que nos pueden mandar su mensaje, que se puede comunicar usted y seguirnos por todas nuestras plataformas. Nuestras páginas de Instagram de Venezuela News, que tiene más de un millón de seguidores. Nuestra página de Venezuela News Radio, que también se está moviendo. Nuestras expresiones en TikTok. Y llegó el amigo, él siempre va a llegar cinco minutos, pero llega. Llega. Pero llega. Pero llega. Al menos llega. Lenín. Ay, Dios mío. Lenín, le voy a chalequear de aquí. Estamos a punto. Estamos haciendo una junta directiva para ver si lo sacamos definitivamente de la radio. ¿Dónde está Lenín, vale? No te puedo decir. Estaba despía. No me imaginaba. Despía. Estaba despía. En Europa. Él dice eso, pues. Pero no creo. Despía. Estaba espiando la... Espiando la llegada del mundo González. Estaba viendo cómo estaba la organización del magnoevento del martes de mañana. Desde hoy. De hoy. Claro, hermano. Es que hoy es martes, vale. Claro, hermano. Es que hoy es el día. Ya llevamos un programita. Ya hicimos el primer contacto con nuestro corresponsal desde China. Desde China, ¿no? Ayer. Ayer. Y hoy tenemos Siria y España, ¿no? No, yo creo que tenemos España. Siria no sé si todavía, pero vamos a confirmar. Creo que me informaron Siria también venía hoy. Sí. Pero bueno, hoy empieza también el Congreso Internacional contra el Fascismo. Sí, eso está bueno. Eso va a estar bueno. Eso va a ser en La Carlota. En La Carlota. Hay un montón de invitados internacionales, más de 90 países. Y bueno, se va a discutir en Caracas, en la cuna de la revolución bolivariana. Vamos a ver todas las expresiones del fascismo, todas las expresiones de la ultraderecha que se vienen aglutinando y que vienen, bueno, siendo francotiradores de la paz. Vamos a ver qué nos trae, qué reflexiones nos trae este encuentro mundial para analizar, para también hacer una agenda de acción frente a estas expresiones que sí atentan contra la libertad de expresión. Aunque ellos digan que ellos digan que ellos digan que está de mercado de la libertad individual, ellos son la expresión más pusilánime de la política, más piltrafa de la política. Y nosotros tenemos que convertirnos en un bloque de contención frente a esas expresiones. Así es, y Venezuela, bueno, liderando también en el continente la lucha contra el fascismo. Hemos sancionado una ley en la Asamblea Nacional que castiga, sanciona todas estas prácticas fascismo, neofascismo y prácticas similares. Vemos como en Europa el avance del neonazismo, el avance de la ultraderecha en muchos países de Europa y, bueno, en América también, en nuestro continente. Y vemos a presidentes como un tipo Novoa, ya gobernó Bolsonaro, en mi ley en Argentina, que vienen de estas corrientes que, bueno, que ya sabemos que son bastante dañinas y que nunca han protegido a los pueblos, sino todo lo contrario. Cuando gana la derecha, decide el presidente Nicolás Maduro, pierde el pueblo. Así mismo. Pero bueno, mientras tanto vamos haciendo, mientras vamos comunicándonos y yéndonos hacia España, las noticias del día de hoy. Vea cómo periodistas y políticos de oposición arremeten contra el mundo González por su comunicado de despedidas. Es que eso también ha sido una cosa horrible. Ahí tú has visto a, ¿cómo se llama? A Orlando Avendaño, a Maybor Petit y a un montón de supuestos analistas políticos dándole duro al señor. Hasta los justificadores. Golpeándolo en su moral, golpeándolo en su ética, ¿verdad? Porque para ellos la única opción válida era que el señor Edmundo González se autodestruyera. Se inmolara. Se inmolara. A las garras de... De María Corina. De María Corina, claro. Ese secuestro que lo tenía, por eso el señor, y por eso la rabia, Roy, de estos sectores. Miren, María Corina no se enteró de que el señor Edmundo González se iba a ir. Y en retaliación a esto, María Corina le monta una actividad en España. Le monta una protesta. Le monta una protesta en Madrid, como que, ah, ¿tú eres? Ajá, te lo voy a perseguir. Vamos, pues. Es por ti. María Corina es como la muchacha esta acosadora que salía... Sí, la García era, ¿no? Sí. Andrea, Andrea, que se llama... Sí, una muchachita ella acosadora que se fue para España también. Sí, también, por cierto. Porque el señor Edmundo González tiene que tener mucho cuidado, que son dos hermanos que seguían a las mujeres y, bueno, y se enamoraban y se le montaban en el capó del carro. Es una cosa horrible. Entonces, María Corina, por favor, deja de acosar a Edmundo González. Edmundo González merece su respeto. Tomó una decisión sabia para él, sabia para su familia. Sí. El presidente ayer lo llamó embajador, Edmundo González, con todo el respeto, con la magnanimidad que se merece este asunto. Mientras tanto, tras la huida de Edmundo González a España, periodistas y políticos de la extrema derecha remitieron contra el excandidato por el abandono de su causa que pretendía desestabilizar a Venezuela y el no reconocimiento de los poderes públicos. En un principio, Edmundo era considerado como un líder junto a la inhabilitada María Corina Machado, quienes promovieron los intentos de Guarimba el 29 de julio de 2024. Además, impulsaron la desacreditación y el no reconocimiento de los poderes públicos. El conocido Orlando Avendaño, así como Emanuel Rincón, periodistas contratados y financiados por la extrema derecha venezolana, criticaron duramente el comunicado de despido. Este primer comunicado es decepcionante, afirma Rincón, mientras Avendaño, esto es una capitulación, peor aún, de hecho. Así se expresaron estos personajes, peor aún, de hecho. Una carta de despedida, ¿no? Sí, dice, este es el comunicado de Mundo González tras llegar a España. Ayer dije que su salida del país podía ser muy positiva o muy negativa, dependiendo de cómo enfrenta esta situación y se utiliza su destierro para liderar una contraofensiva. Este primer comunicado es decepcionante. Esa fue la palabra del día de ayer. La causa no es una está perdida, que nadie lo dude. Lo que luce como un avance del chavismo es simplemente otra exposición de su naturaleza criminal. Al mundo lo amenazaron, le intimidaron a su familia y le prometieron que iban a apodrirse en prisión. El liderazgo siempre estuvo en manos de María Corina, recomiendo confiar en ella. Entonces, claro, ya, y como María Corina ayer salió en una avanzada, la señora Ibellice Pacheco dice, he estado esperando unos minutos ante la posibilidad de que denunciara haber sido hackeado por el régimen, pero no. Edmundo González se despide descarnadamente. Una mala noticia. La ha seguido otra peor. Dios mío, pero esta gente está llorando. Sí, sí, sí. La carta que envió Edmundo González, Maybor Petit, dice, desde el vecino de España aparece un adiós. Ojo, lo importante aquí es seguir la lucha contra el régimen criminal de Maduro. Qué lloradina, señores, sea en serio. Y da el señor Edmundo a la manifestación. Yo creo que ya se retiró, ya... Bueno, todo indica que no... Si... Pero el pidió asilo político, no puede andar participando tampoco en actividades... No puede andar participando en actividades políticas, pero recuerda que también pidieron asilo político Ledesma. Sí. Y Leopoldo López y todos ellos hicieron política. Ellos tienen otro nivel de asilo. Sí. Asilos permisivos. Eso viene con un kick. El kick es... Apartamento. Apartamento en Salamanca. Ajá. Asesoría y coaching de dieta con Lilian Tintori, que son 10 mil dólares mensuales. Los mejores restaurantes. Los mejores restaurantes. Las mejores dietas y el entrenamiento personal de tu entrenadora, que es María Tintori. Ajá. Y algunas clases de boxeo con Leopoldo López. Ajá. Bueno. Veremos, ¿no? Cómo... Cómo termina esta situación. Sí, cómo termina. Además, porque Madrid ha sido, históricamente, en todos estos meses, el sitio que más mueve gente. O sea, mete más gente en Madrid que en Caracas. Sí, claro. Para el Corina y Machado. Sí, claro. El doble, el triple. Ah, porque allá están. Bueno, y también porque está boxeo ahí, ¿no? Es que todos puros venezolanos. Ahí va mucha gente de la ultraderecha. Todas esas alianzas entre 20 y Voluntad Popular y el partido boxeo que gobierna con el Partido Popular allá, pues... Y algún sector del PSOE que también... Que también le gusta. ¿Por qué creen estas locuras? Claro, claro. Pero quiero conectar... Esa persona es muy izquierda, muy extraña. Pero bueno, ya estamos casi listos con el contacto informativo. Perfecto. Por favor, para que vayamos haciendo eso. Mientras tanto, en el lugar de la justicia... Yo decía que Erick Prince puede ser estafado por Voluntad Popular. De nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ayer salió esta página de que ya casi Venezuela, ¿verdad? Y salió al frente, frenteándola a Gustavo Lainet. ¿Quién no se acuerda de Gustavo Lainet? Para el que no se acuerda de Gustavo Lainet, él se grababa a sí mismo amenazando a la esposa. Borracho, drogado, en Miami. Es un tipo maltratador, es un tipo que se hace llamar el jefe de la resistencia venezolana en Miami. Y quien ha sido un estafador, un tipo que ha sido demandado además por extorsionador a empresas venezolanas allá, entre otras, del grupo de Voluntad Popular. Tú sabes bastante de eso también, ¿no? Sí, claro. Lo conoces. Lo raro de todo esto es que él en estos últimos días ha hecho una solicitud de la creación de una ONG, que es como intervención humanitaria allá o algo así. Y es la única que tiene carácter consultivo dentro del Departamento de Estado. O sea, se la aprobó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, es que ya no puedes crear una ONG porque tú quieras. Ah, claro. Y más para pedir una intervención militar. Vale, vale. Y a él se la aprobaron. Y ahorita vienen con esta estafa de que darías tú un dólar para la libertad de Venezuela. Entonces, es como una especie de crowdfunding de la muerte lo que están creando estos tipos. ¿Verdad? Y es preocupante. Claro. Porque ahí es en donde empiezan las aventuras. Sin embargo, se van a estallar con la realidad nuevamente. Eric Prince. No te dejes guiar ni de Simonovis ni de Gustavo Alinez. Los dos son una cuerda de estafadores. Estafadores, sí, claro. Cuerda de estafadores. Así si le están diciendo a ustedes. Lo que pasa es que hay un montón de chamos que dicen, nosotros podemos levantar fácilmente 700 millones de dólares, mil millones de dólares con esta estafa. O sea, gente millonarios, gente cercana a Elon Musk, cercana a los otros, cercana a mi ley, yo doy 10, yo doy 50, yo doy 30, yo doy 100. El chamo que hizo el Ice Life, que era el multimillonario Richard Branson. O sea, a ese nicho es que están jugando. Sí, sí, sí. Para ver si les dan, porque la primera oferta inicial de Eric Prince es, si usted sube 100 millones de dólares con la cabeza de Nicolás Maduro, de Tío Dado Cabello y Padrino López, ahí nada más hay que esperar que termine la fiesta y nosotros vamos a ser espectadores de ese festín de la muerte. Eso va a pasar solo. Eso va a pasar solo. Los resultados se van a dar solos. Ya tenemos al señor Pascual Serrano. Bueno, vamos a hacer nuestro primer contacto en el mundo. Nos vamos y nos dirigimos hacia España. En España están pasando muchas cosas y queremos saber la jerarquía informativa de la mano de nuestro lúcido, experimentado periodista, Pascual Serrano. Pascual, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, desde Venezuela. Hola. Hola, hola. ¿Nos escucha, señor Pascual? Perfectamente. Pascual. Hola, hola. Yo lo escucho, pero no lo escucho yo. A ver. Hola. ¿Me oyes? Ahí se escucha, ahí se escucha. Ahorita sí se está escuchando un poquito más. Bien, bien. Hola, hola. Hay que subirle un poquito de volumen. Súbele un poquito de volumen allá. Por favor. Allá, ¿quién es yo? Allá, ¿quién es yo? Ahora sí. Ahora sí. Te tenemos. Ah, ah. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Sí, vamos, vamos. Al aire, listo. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Ok. Pascual, te oímos. Pascual, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien por aquí. Qué bueno. Cuéntanos, Pascual, a propósito de las cinco noticias más importantes que tienes para darnos el día de hoy, en esta mañanita. Bien, bien. Bien. A ver, bien. A ver, empezamos. El presidente español, Pedro Sánchez, como creo que ya habrá llegado oído por ahí, está en China. Está en China, se ha ido con decenas de empresarios a seducir a los chinos, comerciadamente. Pero hay un dato importante que deben conocer esta visita a China. La cosa es que en julio la Unión Europea decidió subir los avanceles a los coches a los coches a los coches chinos en un 50% ¿no? Lo cual ya, de entrada, es una muestra de hipocresía sobre... ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Perfecto, perfecto, sí. Te oímos perfecto. Te oímos perfecto. Bueno, comentaba que hay que hacer un poquito de recuerdo. De que en julio la Unión Europea aplicó 50% de alanceles a los coches eléctricos chinos. Lo cual ya tenemos la primera hipocresía medioambiental. Es decir, Europa está muy preocupada por el medioambiente y por el medioambiente y por el si los coches que la gente puede comprar, porque son mucho más baratos, son chinos, pues entonces que no los compren y que el planeta es peor, ¿no? Bien. Lógicamente, eso ha provocado que también los chinos hagan su correspondiente de tomar nota y pues han dicho que van a subir los avanceles de productos europeos. Entre ellos, la carne de cerdo español. De manera que después de que los gobernantes europeos, Pedro Sánchez incluido, suscribieran el aumento de los avanceles a los productos chinos, han dado cuenta de que los chinos también pueden hacer lo mismo. El principal que ha tenido que ir ahí el presidente a China, a intentar que no nos aprecie a los avanceles que decidimos nosotros aprobar esos chinos. Muy bien. La hipocresía, ¿no? Le tocó a Pedro Sánchez un pequeño toque con la realidad, con la realidad política verdadera. La segunda noticia, señor Pascual, por favor, ilústrenos. La segunda es otro español que también le ha tocado, como tú dirías, con la realidad. Y es que el alto representante de las dos acciones de política de seguridad europea, como ustedes saben, es el español que se corre, ha ido a hacer una fila por el interpróximo y para intentar pacificarla, creyendo que la Unión Europea tiene una capacidad de liderazgo geopolítico y que alguien la hace acá. Pues de entrada no le ha querido recibir ni siquiera el ministro israelí del exterior. Es decir, allí está Borrell hablando con el Líbano, con el Egipto, pero Israel no le quiere ni ir. De manera que nada, vendiéndole armas a Israel, comprando las armas, que es para lo único que servimos, porque para influir o para que no reciban, parece que tampoco. Bueno, pero al menos el negocio de las armas no cayó, pues, trepitosamente, ¿no? Que era lo importante en este caso de la política española, que prevalezca el negocio de las armas, tío. Que no importa que nos reciban los israelíes. No, y además así parece que hasta estamos empadados por los israelíes. Sí, perfecto. Noticia, señor Pascual Serrano, por favor. ¿Perdona? ¿Perdona? La tercera noticia. Ven, otra parte. Bueno, yo voy a dar algunos numeritos de cómo va la guerra de Rusia y Ucrania, que son los números que precisamente no dan. Primero, ustedes saben que esa operación que inventó Zelensky, que intentó entrar en Rusia para así pretender que Rusia no avanzara por Ucrania, le ha salido mal. El otro día una lista militar dijo, no hay que avanzar donde se puede, sino donde se debe. Bueno, pues él se puso avanzar donde podía, donde podía una zona inóspita abandonada de Rusia, que nadie le interesaba, Rusia ha ido avanzando en el topaz. En conclusión, que hoy podemos decir que Rusia controla ya un 18% de territorio ucraniano. Y el segundo dato, que yo creo que es curioso, es uno de Wall Street Journal, donde dice que 44.000 hombres han ido del conflicto de Ucrania, hacia Romania, Voldavia y Esrovaquia. Es decir, que parece que esa cifra no incluye ni Polonia, ni Hungría, ni los que salieron mediante sobornos legales. Es decir, que parece que cada vez más hay ucranianos que la lucha por la patria de Ucrania no les competen. Muy bien, muy bien, muy bien, señor Pascual. O sea, que el conflicto todavía prevalece en este centro neurálgico de la lucha por la expresión existencial de la humanidad. Nos vio un dirigente, en estos días un dirigente ucraniano que decía que no había que dejar salir ni a los niños. O sea, que los niños ucranianos debían permanecer ahí en su tierra porque debían morir por su tierra. Así mismo. La cuarta noticia, ya vamos con la tercera, vamos a la cuarta inmediatamente, Pascual Serrano. Bueno, hay una muy importante para el mundo, me temo, bueno, a lo mejor no es tan importante porque es el debate electoral de esta tarde en Estados Unidos. Todos sabemos ya, hay un debate entre Kamala y Trump que según los expertos puede ser fundamental para el resultado electoral del 5 de noviembre. Entonces, bueno, pues algunas cosas curiosas es que Kamala se ha entrenado en un falso escenario, con un sparring, que lo han vestido con corbata roja y ha puesto una peluca rubia para que parezca Trump. Y así Kamala se entrena con un señor con una peluca rubia en un debate contra Trump. Se trata de un debate público, que directamente no habrá una intervención de apertura, sino que ha agarrado a cada pregunta del periodista, que no se permite gráficos, objetos, ni notas, ni notas, ni tener un papel, una bolina botella de agua. Y que, bueno, una de las cosas curiosas, o por lo menos a la izquierda, la que más resulta curiosa, es que Trump acuse a Kamala constantemente de comunista. Bueno, pues algunos tracos curiosos sobre eso es que Kamala ha repetido más dinero de los empresarios, todavía que Trump, que ya es mucho, que le acusa a Kamala de subir los impuestos. Pero Kamala ya ha dicho que le ganen menos de 400.000, que bueno, que ya 400.000, ya el dinero, y que solamente le sumirá el impuesto a la renta de capital a que gane más de un millón de euros. No sé si alguno de ustedes aceptará esa cifra, que gana más de un millón de euros de capital o 400.000, que sepan que puede ser que les aumenten el impuesto a la renta de capital. Otra cosa que dice Kamala es que dice que va a prohibir la estatal de petróleo, pero bueno, es mentira, porque ya recordamos que el vicepresidenta... En cualquier caso, que habla que está atento a este debate, que se da, 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 que se da. Que todos sabemos que suelen ser las estadounidenses, ¿no? Pero que en cualquier caso puede ser despectivos para el reputado. Bueno, ahí está el tema existencial también entre demócratas y republicanos. Que cada quien se acusa, no, no, si gana este, se va a acabar la libertad de expresión, si gana el otro, se va a acabar la libertad de expresión. Si yo llego a la presidencia, cierro Facebook, si yo llego a la presidencia, cierro X. Cierro Twitter, cierro X. Unos son amigos de los Moss, otros de Marzuckenberg. Y usted es amigo de quién, por favor, señor Pascual Serrano, díganme. Y avance con la quinta noticia. Yo estoy pensando si estoy amigo de Toros, de Toros, de Toros, de Toros, y según si soy de Toros, huele de Toros, huele de Toros. A ver quién me paga más, apoyaré a Kamala o a Trump. La quinta noticia y a lo último, una, ¿cómo se llama?, una, una, otra ampliación de la noticia con el caso de Mundo González. Quinta noticia y el caso de Mundo González, ¿qué repercusiones ha tenido a propósito? Que hoy creo que se va a discutir en el Congreso español el tema de si reconocen o no reconocen a Mundo González como presidente de la República. Todavía están en esa diatriba, allá en España. Bueno, la última noticia, yo creo que es importante que cuando ustedes oigan, sube la ultraderecha en Europa, en realidad lo que está subiendo en Europa son las opciones políticas que están oponiéndose a una guerra con Rusia. Lo triste es que la mayoría de los países es el liderazgo de la guerra, de la paz con Rusia y de no más implicarnos en la guerra con Rusia. Pero el caso alemán, por ejemplo, es paradigmático, porque los dos partidos que más han aumentado, ha sido efectivamente la ultraderecha del PP, pero también la izquierda de Sarawagen, perdón por el apellido, la pronunciación, que es un grupo de la izquierda que se ha pronunciado en contra de seguir imputando a Europa en la guerra, en contra de financiando, mandando armas ucranias en contra de las sanciones a Rusia con quien apuestan por tener una relación paz. Es decir, no es que aumente la ultraderecha, es que los europeos no quieren una guerra contra Rusia en contra de sus gobiernos, tanto los gobiernos de la derecha como los presuntos de izquierdas, que al demócrata, y es por eso que se le está poniendo muy fácil a la ultraderecha, que ha cogido esa bandera de no a la guerra con Rusia, que está abastando el Estado. Y en cuanto a su paisano, el mundo, pues a eso, hay un debate interesante en España, algunos seguimos sin entender cómo tiene interés en venir a un país que la derecha acusa de bolivariano, o de izquierdos, como tiene ministros comunistas, con lo bien que lo hubiera tenido para ese paraíso de la neoliberal, que tanto admiran, pero ahora juezcos o juezcos o tasas en el legal, que la ha perseguido vencer. El debate muy curioso entre la derecha, que todo el tiempo estaba acusando al gobierno de no ayudar a la oposición venezolana, pero ahora cuando le ha refugio a Chilo, al mundo, le está diciendo que también es cómplice de Maduro, que le está permitiendo que se pueda venir aquí a la oposición. Yo creo que el gobierno español se tiene que dar cuenta de que haga lo que ha dado con Venezuela, a ver si le va a hacer mal. Y bueno, en cuanto a la votación, pues el debate está en si se afecta al mundo como presidente o no. Parece que el PP y la derecha de voz, y también el nacionalismo basco, y no el de PNV basco, pues dice que el mundo es el presidente de Venezuela. Así mismo, señor Pascual, bueno, agradecido, Pascual, con esas cinco noticias fundamentalmente importantes para el panorama informativo. Así que aquí queremos agradecerte por esta llamada en la mañana de hoy. Que tengan buen día. Muy bien, muy bien. Gracias, Pascual. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Era Pascual Serrano con las cinco noticias que, bueno, para él le parecen importantes. Fundamentalmente, nos lanzó sobre, bueno, el viaje de Pedro Sánchez a China, a la Unión Europea, aumentó los aranceles a los coches eléctricos chinos, entonces China amanece con aranceles a la carne de cerdo española. Claro. Seguida se fue Pedro Sánchez para allá y dijo, yo no voy a perder este negocio. No voy a perder este negocio, pero es que además no tienen posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Esos aranceles son impuestos ideológicamente por Estados Unidos. Y ya, y Europa es una colonia gringa. No pueden hacer más nada, sino luchar por su propio paísito. El más arrastrado del día, Borrell, viajamos a Oriente Medio y el ministro de Exteriores israelí no lo recibe. Guerra Ucrania. Rusia controla ya el 18% de Ucrania y 44 mil hombres han huido de Ucrania para evitar que los recluten para la guerra. El debate Kamala Trump, que al día de hoy va a estar buenísimo y va a generar demasiada información. Y dicen que en las elecciones en Europa va avanzando la ultraderecha. No es verdad. Avanzan los partidos que no quieren la guerra contra Rusia. Y lo explicó de manera detallada. Así es. Vamos a ir a un cortecito. Todavía quedó Pascual ahí, hermano. Ah, pero no importa. Pero... No, no, pero ya... Ya estamos listos. Ya estamos listos. No hay una de la mañana. Vamos con... Cierra esa pantalla, hermano. Por favor. Vamos a ir a un cortecillo y ya regresamos con más. Ya, boludo. Bueno, seguimos acá en mi Tancalvo, mi Condosto Lucas, por 104.9 FM. Con el señor Roy Garlotes. ¿Cómo le fue por Mérida, señor Roy Garlotes? Oye, muy bien, muy bien. La verdad que Mérida ha estado bastante turístico. Había mucha gente. Sí. Muchos turistas. Muy bien de todo. Muy bien cuidados. Muchos negocios que estuvieron cerrados en años pasados abrieron. Y bueno, lo mejor, lo más bonito de Mérida que tiene es el teleférico. La verdad que es una experiencia impresionante. Un servicio espectacular. Eso es una joya. El teleférico de Mérida. El teleférico más largo, más alto del mundo. Y más nuevo también. ¿Había nieve? No, no había nieve. Este fin de semana no hubo. El pasado hubo y el siguiente seguro habrá. Llegaste tú y lo que hubo fue un deshielo. Teníamos las ganas de poder ver la nieve, pero bueno. Sí, porque todas estas semanas habían imágenes que se hacían virales con respecto al tema. Sí, sí, todos. Casi todas las semanas hubo. Pero bueno, por mala suerte esta no hubo, pero sí agradecer a toda la gente del teleférico por ese servicio tan espectacular que tienen. Muy bien cuidado. Y bueno, tratan a todo el mundo de una manera muy bien, muy decente. Y felicitaciones a todo ese equipo que lleva esa importante estructura nacional. Bueno, ahorita vamos a otro contacto internacional. En este programa, ni tan calvo ni con dos pelucas, tendremos en línea a Bashar Barassi, analista político y corresponsal de Hispán TV y de otros medios. Se encuentra en Siria. En Siria. Se encuentra en Siria. Bashar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días acá en Venezuela. ¿Me escuchas? Ajá, ahí salió, ahí apareció. Hola Bashar, ¿me escuchas? No se oye. No se oye acá. Ajá. No se oye acá. Vamos Bashar, 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 vamos Bashar. Vamos a tratar de retomar en un momento determinado porque no escuchamos, no escuchamos a Bashar desde acá. Mira, estaba viendo esta noticia, el presidente turco Erdogan pide una reunión urgente de líderes islámicos sobre Israel. Dice así, es inconcebible que la organización de cooperación islámica, la OSA... Poncha a Roger. Ajá. Es inconcebible que la organización de cooperación islámica, OSI, cuya misión es defender la causa de Jerusalén, permanezca indiferente ante estos ataques. Existe una necesidad urgente de reunirnos a nivel de liderazgo sin perder el tiempo y demostrar la posición decisiva del mundo islámico. Fue una reunión de emergencia que ha citado Erdogan al respecto del genocidio de Palestina. Mientras nosotros vamos y tratamos de coordinar este contacto desde Siria, seguimos porque ayer también Venezuela entregó una nota de protesta a Países Bajos por ocultar el mundo González. Hola, buenas tardes. Que desestabilizaron al país. Países Bajos que supuestamente se caracterizan todos los países nórdicos de supuestamente estabilidad, supuestamente neutralidad en cuestiones diplomáticas. En este caso en particular, bueno, se desataron, se encubrieron, ocultaron al señor Edmundo González. Obviamente, ¿quién se va a meter en la embajada de Países Bajos, por favor? Hola, hola. Hola. La viceministra para Europa, Coromoto Godoy Calderón, calificó de injerencista e ilegal la actitud de Países Bajos tras conocerse que en su sede diplomática en Caracas ocultó en secreto y por más de un mes al excandidato de la ultraderecha venezolana del mundo González Urruti. En ese sentido, informó que Venezuela entregó una nota de protesta al encargado de negocios del reino de los Países Bajos, donde condenan la actitud arrogante e inemistosa que asumió Países Bajos para alojar a Edmundo González, expresó. Asimismo, agregó que es un agravante el silencio que se mantuvo en Países Bajos cuando Edmundo González estaba siendo requerido judicialmente y eludió responsabilidades ante justicia venezolana. Edmundo se refugió en la embajada de Países Bajos. El excandidato presidencial, luego de los comicios presidenciales del 28 de julio, se refugió en la embajada de Países Bajos en Venezuela. Posterior a esto, pidió silo político al reino de España, llegando al país europeo el pasado sábado 7 de septiembre. Esto promedió un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la nación española. Porque ese es el otro tema, ¿no? Porque el gobierno español te dice, no, nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Y, ay, ¿cómo llegó el avión para acá? Ajá, sí. Escuchan, escuchan. El canciller español, que cara de tabla. Una pregunta, ahora me preguntan. ¿Cómo llegó el avión? No tuvimos ningún contacto con el gobierno de Venezuela. Hola, hola. Eso fue una solicitud personal de Venezuela y nosotros fuimos a rescatarlo, sí, ajá. Y nosotros dejamos que un avión de las fuerzas españolas entrara y a utilizar en Venezuela porque sí. Así son ellos. Así mismo. Porque son, porque son en el reino de España, ¿no, papá? Eso no es así. Así mismo. Hace 200 años que eso no es así. Pero bueno. En entrevista con Blue Radio, Edmundo González ya aseguraba que su papel de candidato era provisional hasta el 28 de julio. Eso también, Julio. Eso también. Sí, se nos había. Se nos había pasado, pero... Pasado, porque sacamos esa noticia en su momento, ¿no? Sí. Cuando se dio esa entrevista. Además, está muy cómica, porque él además tranca la llamada. Ajá. Y dice unas cosas muy raras también, ¿no? Él dice, dice que él es candidato provisional hasta el 28. Imagínate. Cuando se dé la victoria de nuestra candidata. ¿Cómo que es nuestra candidata? Y entonces le preguntaba, ¿pero qué es eso? No, ya va, que tengo una cita médica. Tengo que irme. Pero, señor Edmundo, tú, tú. Así mismo. Así mismo. Pero bueno. Hola. Hola. En Margarita, en Nueva Esparta, Venezuela homenajeó a la Virgen del Valle con gran espectáculo de drones, ¿no? Que estuvo muy bien. Si bien el espectáculo de drones lo vi en las redes. Hola. Ahora sí se escucha. Hola. Ahora sí se escucha. Ajá. Con Bachar Barassi. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Hola, Bachar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Buenos días, de Venezuela. Un placer. Un placer. Bachar, cuéntanos las noticias más importantes en el día de hoy. ¿Qué está sonando por allá, por el Medio Oriente, por Siria, por los países aledaños, a propósito de un conflicto que, bueno, que todavía sigue generando, lamentablemente, muchas noticias dolorosas para los pueblos que piden y que claman por la libertad? Realmente, realmente, buenos días, primero, placer estar con ustedes, estar con ustedes, mi primera participación con ustedes en este programa. Comenzamos con el conflicto, que es el motivo de todos los problemas en el Oriente, ahora mismo, el régimen Israel sigue lanzando agresiones por cualquier dirección, hoy podemos hablar de una masacre que ha cometido el régimen Israel en la madrugada de este día en la ciudad de Caniúnes, en Caniúnes. Esta ataca ha causado hasta el momento, hasta el momento, en la muerte de más de 50 personas en su mayoría, en su mayoría de niños, y más de 50 heridos, el ataque se produjo a través de bombas, de bombas fabricadas en Estados Unidos, que Washington suministra siempre, para seguir derramando sangre en esta zona, en la franja de Caniúnes, después de más de 11 meses, Estados Unidos, que aclama, que aclama, buscar una solución política, es el mismo país, que envía estas armas a Israel, para seguir derramando sangre, para matar mujeres, para matar mujeres y niños en esta zona, la resistencia palestina no se vio afectada, no se vio ante todos estos meses, porque Israel no es capaz de, no ha sido capaz todavía, no será capaz de derrocar la resistencia palestina, ellos lo que están haciendo es una guerra genocidia, para matar a más niños, para derramar más sangre, y para destruirse, y para demáticamente, a la franja de Gaza, quien vea las imágenes procedentes de Gaza puede ver, y puede observar, y ahí se ha cometido, como si hubiera lanzado una bomba nuclear, una cantidad de exclusivos que fue lanzada en esta zona, equivale a dos veces, de las bombas que fueron lanzadas, que fueron lanzadas contra el ataque en Japón, realmente Estados Unidos es un cómplice en esta agresión, la agresión, la agresión, la agresión, la agresión, la agresión de Estados Unidos, de borrar, y de intentar borrar la franja de Gaza de esta zona, y tratar de restaurar algo nuevo, como un plan de Israel, para cambiar, para cambiar, demográficamente, la zona, sin embargo, sin embargo, hasta el momento, no ha logrado ni uno de los objetivos, que declaró, y declaró, y declaró, y señaló, esta guerra contra Gaza, el siete de octubre, el siete de octubre, sin desmedé en cuenta, el siete de octubre, después de once meses, el prometió acabar con demás, no ha logrado, no ha logrado, el prometió recuperar, todos los pruebas, prisioneros, and해서 los presiones, y en manos de Hamas, y tampoco lo logró, y el logró tomar el control de la franja de Gaza, y hasta el momento, la tensión de esta zona, sea count detailed contra montla personal Techium, contra los refugiados palestinos porque esta agresión que hemos visto por la mañana de hoy es una agresión contra los refugiados palestinos por otra parte en Siria ha empezado la normalidad a la zona central de Siria específicamente a la provincia central de Hamas luego de una agresión amplia y a un centro de investigación científica y varias zonas residenciales cercanas a este centro la agresión se produjo en la madrugada de ayer y causó hasta el momento de 16, 16, 16, 50 heridos el régimen israelí ha llevado a cabo centenares de agresiones durante la agresión contra Garta porque considera que Siria, Níbano Irán son parte de un eje de la resistencia para el eje del mal entonces también el régimen el día de ayer una agresión contra el centro de investigación científica en la zona regional de Siria central en Hamas y también en varias zonas residenciales cercanas que causó daños materiales hoy los servicios han empezado a regresar de manera gradual a esta zona y los daños han empezado a restaurar las autoridades por otra parte también ha empezado a hacer una hora la reunión ordinaria de los ministros de exteriores de la liga árabe con la participación de Turquía por primera vez de 13 años el objetivo principal de esta reunión es abordar las repercusiones de la agresión de Israel contra la franja de gas tratar de adoptar medidas para frenar esta locura y esta locura de Israel como hemos mencionado y como ustedes acaban de mencionar por mencionar el presidente el presidente está tratando de tener un rol importante para frenar estas franacas israelíes y su participación en la reunión de la reunión de nuestro país árabe demuestra la dignidad de seguridad en tener un rol importante en poner fin a esta guerra genocida llevada a cabo contra los inocentes civiles en Gaza también en el Líbano hay un importante para hoy en el Líbano que ha lanzado una agresión contra una zona residencial que es la ciudad y hasta el momento ha causado una destrucción y seis heridos entre ellos casos graves si hablamos de la muerte si hablamos de las masacres repetimos la misma palabra el régimen Israel y el régimen Netanyahu son el motivo de toda la muerte y el causante de todo el mal de esta zona y es quien está trabajando para desestabilizar la zona es el neofascismo que se representa hoy del sionismo internacional apoyado y patrocinado con un apoyo incondicional por Estados Unidos puede volver a plantear la pregunta por favor realmente si hay un punto relacionado con Hezbollah la resistencia lebanesa que también sigue lanzando varios ataques contra cuarteles militares israelíes en el norte de la ocupada palestina porque como sabemos al día siguiente de la operación tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre la resistencia lebanesa Hezbollah ha decidido participar como frente de apoyo a Gaza para impedir que el enemigo israelí trabaje de manera directa y agrede de manera unilateral a Gaza como sabemos el Líbano y el enemigo ha causado grandes daños en la infraestructura militar de los cuarteles militares israelíes en esta zona como todos sabemos este apoyo de Líbano a Gaza en este frente ha causado que el régimen israelí mande una brigada completa y eso significa dividir el esfuerzo militar del régimen israelí y evitar que concentre todo su esfuerzo y toda su máquina de guerra contra la franja de Gaza lo mismo también lo está haciendo Yemen a través de atacar los cuarteles israelíes y impedir que los parcos traigan mercancía y medicamentos al régimen israelí con la única condición de que se levantan la agresión contra Gaza si ponen fin a esta guerra contra Gaza Yemen se comprometa también de una vez a poner fin a sus operaciones pero el régimen israelí no quiere entender esta ecuación de que los movimientos de la resistencia en esta región están unidos y no van a dejar que el régimen israelí ataque de manera unilateral a Gaza quieren despreciar despreciar su fuerza para que pueda el pueblo palestino resistir y para que esa guerra termine que bueno que no se alzaba en armas sin embargo bueno seguiremos nosotros en contacto con Bashar Barassi en nuestro nuevo papel aquí en Venezuela News Radio tratando de desconectarnos con el mundo para saber cuáles son las noticias más importantes y más resaltantes así que buenos días acá desde Venezuela y muchísimas gracias por participar con nosotros Bashar Barassi analista político corresponsal de Hispan TV que nos hablaba desde Siria así que y de Venezuela News ahora y desde Venezuela News ahorita así que bueno muy bueno muy bueno este panorama porque tenemos olfatear por donde va por donde va la noticia por donde va la noticia asunto de lo que ocurre afuera porque aquí siempre estamos demasiado noticiosos si si se nos pasan algunas cosas Venezuela es una novedad en ese sentido una novedad noticiosa sin embargo bueno ayer me daba cuenta porque uno se la mente de uno se occidentaliza demasiado entonces de repente ayer nos tocó con el compañero de China ah desde China como estuvo eso si no lo pude ver el tipo enseguida dice bueno empezamos con la noticia la empresa Huawei se le adelanta al lanzamiento de iPhone y lanza un teléfono que les voy a decir algo yo lo quiero el Huawei Mate X no se que cosa se divide en tres en tres uno dos tres entonces después lo convierten en una tablet y puedes escribir aquí y que tiene más de dos millones de pedidos ya ya los vendieron más de dos millones de teléfonos ya los vendidos y se le adelantaron al iPhone 16 que lo lanzaron que lo lanzan hoy creo ok 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 y lo lanzaron ayer el día anterior la guerra tecnológica ya está ya con esa noticia y después dice después dice bueno y Pedro Sánchez se encuentra acá bueno le quiso colocarle impuestos a los carros eléctricos porque me imagino que también a los carros eléctricos de Elon Musk me imagino que en algunos sectores pasen para acá por favor entren el tema es que los chinos los producen mucho más baratos más eficientes y bueno Estados Unidos pues les obliga a la Unión Europea a ponerle esos aranceles para que China para que no compren los baratos chinos pues eso es todo como que cómprenme también el gas y el petróleo a mí así le salgan un poco más caro y dejen de comprárselo a Rusia un poco tres veces más caro tres veces más caro sí pero bueno bien 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 que bueno que bueno estos análisis internacionales que que acompañan no sí 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 bastante 9 y 24 de la mañana vamos a poner una cancioncita y ya venimos con la parte final de ni tan calvo ni con dos pelucas bueno 9 y 27 ya es hora de ir cerrando sí señor yo quisiera aquí informar un poco sobre el congreso con congreso mundial contra el fascismo neofascismo y otras expresiones similares que se realizará en el centro de convenciones la carlota aquí en caracas estado miranda en la base aérea en el centro de convenciones que está allí el día de hoy martes 10 de septiembre y miércoles 11 de septiembre empieza hoy a las 10 de la mañana conferencia inaugural el fascismo neofascismo y expresiones similares contexto nacional y global ahí estarán marcelo cohenig argentina manu pinea de españa y jodid dan de los estados unidos hay conferencias magistrales intermedios culturales termina hoy a las 18 horas con una tribuna antiimperialista bueno más de 95 países están presentes allí mañana a las 10 de la mañana arranca la lucha frente al fascismo y el odio la ley contra el fascismo neofascismo expresiones similares en venezuela no dicen quién lo va a dar qué raro se les pasó eso ahí y conversatores simultáneos a las 12 del día y termina en la tarde a las 19 es el cierre de este congreso mundial contra el fascismo bueno venezuela dando la lucha dando la lucha como siempre venezuela al día en la en el eje geopolítico mundial y bueno no podía no podíamos quedarnos atrás con esto y dar la lucha contra esta gran amenaza que se nos sirve aquí en nuestra nuestro continente bueno seguimos nosotros acá en esta en esta construcción noticiosa así que bueno voy a hacer el recuento informativo a propósito de lo que va a pasar de la agenda del día de hoy de lo que se está generando de lo que está generándonos el mundo entero a propósito de las de las noticias presidente maduro más de 70 inversionistas de los brits están listos para invertir en petróleo gas y petroquímica alba tcp respalda la actuación de venezuela ante el asilo político Edmundo gonzález venezuela entregó nota de protestas a países bajos por ocultar Edmundo gonzález cooperación bilateral venezuela y arabia saudita impulsan futuros de convenios de inversión conjunta esta fue la reunión que se dio el día de ayer desde el centro de inversión productiva con el presidente de esa institución ales saab el movimiento sin tierras de brasil desarrollará proyecto con más de 10 mil hectáreas en bolívar ni biden ni camala harris maduro reveló quienes son los que toman decisiones en estados unidos así que bueno son las noticias que se van dando héctor rodríguez confirma que el 30 de septiembre inicia el nuevo año escolar 2024 2025 en venezuela papás están nerviosos lo sabemos porque vuelve la rutina de levantarse a las 5 de la mañana para reparar las loncheras y muchas cosas que se puedan generar venezuela condena condena ataque del régimen israelí en la república árabe siria esa fue la noticia que nos estuvo comentando nuestro corresponsal Bashar Barassi así que bueno ferias escolares en Caracas 2024 plaza abrión de chacaitos estamos haciendo unos reportajes especiales a propósito de esta situación y Fande tiene así con 20 envoltorios de marihuana en el Zulia por favor señor deje eso para su casa mira por cierto en este momento se está dando la discusión en el congreso de España diputados españoles debaten ley para reconocer el mundo González como ganador en elecciones que viva España ya volvimos a 1810 1808 estamos 1807 se volvió a revivir Vicente en Paraná y se salió del ataúd se reunían allá en Madrid a ver quién era el capitán general de Venezuela quién nombraban de capitán jefe de los ejércitos de la capitalía general de Venezuela mandadnos a Pablo Morillo si queréis 9 y 31 de la mañana estamos en un permanente la política es un permanente de yaúd pero bueno como decía Carlos Marz una vez se repite como comedia y una como tragedia y como siempre digo yo esto si es seguirá siendo una tragicomedia tenemos que irnos chavito se despide de ustedes Roigar López y señor Pedro Carvalino y todo el equipo técnico que nos acompañó el día de hoy que está que se arrancan los pelos Marquito Marquito pobrecito todos vamos a terminar calvos aquí aquí no empezamos ni tan calvos ni con dos pelucas puros calvos solo calvos bienvenidos al club chao hasta luego